El juez atento, arranca las competidoras, la partida es bastante pareja, salta rápidamente por el centro de la cancha, Happy Soul a tomar la punta, ataca por fuera, Gimit se acomoda en el segundo lugar, en el tercero por la parte interna Lady Scarlet, en el cuarto intenta movilizarse la Casa de Oro, luego lo viene haciendo la número uno, Very Little Sands, dejando en los últimos lugares a la yegua, Souset Lady T. Está en punta, Happy Soul sigue la presión de Gimit por la parte externa, en 23 exactos, el parcial es cómodo para el grupo y para la distancia, Lady Scarlet está en el tercero de la expectativa, en el cuarto la Casa de Oro, en el quinto está la número cinco, la llevo a Souset Lady T, mientras que la número uno continúa en los últimos puestos, se defiende en la punta, la llevo a Happy Soul sigue la presión de Gimit por segunda línea, Lady Scarlet trata de buscar un pase por cuarta línea, cuando van a ingresar ya a la recta final de Pindley, pues la décima de la tarde, el Miss Prickness Stay, Gimit por el centro de la cancha, intenta desplazar, ahora ya viene Lady Scarlet corriendo mucho por la parte externa, Lady Scarlet con Hidrat Ortiz, desplaza cómodamente y se va a la punta, Gimit queda en el segundo, en el tercero viene apareciendo Happy Soul, pero les gana Lady Scarlet con Hidrat Ortiz y no puede parar el Miss Prickness Stay, es para Lady Scarlet, segundo Happy Soul, tercero Gimit, cuarto para Very Little Sands. y y y y